Por promover el desarrollo y la paz en Guatemala, la Secretaría de la Paz de la Presidencia reconoció hoy la destacable labor del expresidente de la República, Vinicio Cerezo Arevalo, y lo nombró embajador de la paz. Para el efecto, el exjefe de Estado recibió el pin distintivo y una réplica del monumento de la paz, lo cual lo acredita como consejero de la paz. El proceso de especulas marcó un parteaguas hacia sociedades influyentes, democráticas e integracionistas, que abrieron las puertas al diálogo para resolver los conflictos internos armados que azotaron el mismo centroamericano. Marco Vinicio Cerezo Arevalo es el ciudadano guatemalteco que tiene en su biografía las calidades y méritos reconocidos a nivel nacional e internacional para realizar el cambio de la rosa de la paz el día de hoy y recibir la imposición del fin que lo distingue a partir de hoy como embajador de la paz, así como una réplica del monumento a la paz. El reconocimiento se dio en el marco de los 30 años de los Acuerdos de Esquipulas II, donde el exmandatario estableció las bases de una nueva Guatemala luego de años de conflicto. Gracias. 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 Gracias.